En el año 2008, el genetista George Church expresó por primera vez su interés en diseñar un mamut lanudo transgénico con ADN de elefante asiático, mediante la secuenciación del genoma del mamut. Trece años después, el Dr. Church, junto con el emprendedor Ben Lam, fundarían la primera empresa de desextinción de la historia, Colossal Biosciences. Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Sin dudas, la realidad siempre termina superando la ficción, pero hasta ahora estábamos acostumbrados a que hechos reales inspiren la ciencia de Jurassic. En cambio, hoy vamos a ver un caso inverso. Como ya sabemos, Michael Crichton tenía la característica de ser un genio, alguien que con su imaginación podía ver hacia el futuro casi a la perfección, y en su novela Jurassic Park de 1990 nos presentó la empresa Ingen, la primera en su mundo en desextinguir dinosaurios y otras criaturas prehistóricas, mediante diferentes técnicas de bioingeniería, algunas ficticias y otras no tanto. Y la pregunta era cuánto tiempo iba a pasar hasta que aparezca una empresa que logre desextinguir animales prehistóricos. Luego de que Church expresara su deseo de recrear el mamut lanudo, en 2012 formó parte de un equipo que fue pionero en la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9, donde surgió el potencial de alterar el código genético para diseñar el mamut imaginado. Church presentó una charla en la National Geographic Society en 2013, donde por primera vez contó su idea de fundar la empresa Colossal. Dos años más tarde, en 2015, Church y su equipo de genética usaron CRISPR para copiar genes de mamut en el genoma de un elefante asiático, integrando genes de mamut a células de piel de elefante, concentrándose en 60 genes que los experimentos hipotetizaron como importantes para los rasgos distintivos de los mamuts, como un cráneo abovedado, la capacidad de retener oxígeno a bajas temperaturas y tejido graso. El laboratorio informó que habían logrado agregar con éxito 45 genes al genoma del elefante asiático. Esto llamó la atención del emprendedor Ben Lam, quien en 2019 se puso en contacto con el genetista para tener una reunión en su laboratorio en Boston. El emprendedor había quedado intrigado por los informes de prensa sobre la desextinción de Church. Finalmente, la empresa Colossal Biosciences se lanzó oficialmente el 13 de septiembre del 2021 con una inversión inicial de 15 millones de dólares, dirigida por seis inversores, tanto grupales como individuales. Entre ellos, Thomas Tull, el CEO de Legendary y uno de los productores de la película Jurassic World del 2015. Pero primero hablemos de los fundadores de la empresa. Empezando por Ben Lam, nacido el 4 de diciembre de 1981, fundó su primera empresa cuando estaba en el último año de la Universidad de Baylor. Logró vender empresas como Chaotic Moon Studios de aplicaciones móviles, Conversable, una tecnología de bot conversacional SaaS y por último Hypergiant Industries, una inteligencia artificial de aprendizaje automático por sumas no reveladas tras la adquisición de cada empresa. Él es el CEO de Colossal y es quien se encarga de comunicarla en distintas charlas, conferencias y entrevistas. Es la cara más visible de la empresa con el objetivo de que sus acciones no sean secretas, sino de conocimiento público. Por otro lado, tenemos al Dr. George Church. Ya de por sí, su apariencia semeja a una mezcla entre John Hammond y Benjamin Lockwood. Sumado a que es genetista como Norman Atherton, podemos trasladarnos a Jurassic sin problemas. Church nació el 28 de agosto de 1954. Además de genetista, es ingeniero molecular, químico, emprendedor en serie y pionero estadounidense en genómica personal y biología sintética. Es profesor de genética Robert Wintrop en la Escuela de Medicina de Harvard, profesor de ciencias y tecnología de la salud en la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y miembro fundador del Instituto WISE de Ingeniería Biológicamente Inspirada en Harvard. A través de su laboratorio de Harvard, Church ha cofundado alrededor de 50 empresas de biotecnología, empujando los límites de la innovación en el mundo de las ciencias de la vida y convirtiendo su laboratorio en un semillero de actividad de inicio de biotecnología en Boston. En 2018, su laboratorio en Harvard logró un récord al juntar 16 empresas de biotecnología en un año. Trabaja en proyectos de investigación que se distribuyen en diversas áreas de la biología moderna como la biología del desarrollo, la neurobiología, el procesamiento de la información, la genética médica, la genómica, la terapia génica, el diagnóstico, la química y bioingeniería, la biología y genética espacial y el ecosistema. Los desarrollos de investigación y tecnología en el laboratorio han impactado o hecho contribuciones directas a casi todos los métodos de compañías de secuenciación de la siguiente generación. En 2017, la revista Time lo incluyó en Time 100, la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. En 2022, First Pharma lo incluyó entre las personas más influyentes en la biofarmacéutica y fue incluido entre los ocho mejores genetistas famosos de todos los tiempos en la historia de la humanidad. A partir de enero de 2023, Church se desempeña como miembro de la junta de patrocinadores del Boletín de Científicos Atómicos establecida por Albert Einstein. Y podríamos seguir y seguir con todas las cosas que hizo y hace, pero centrándonos en las conexiones con Jurassic Park. La primera es que la secuencia de ADN de dinosaurios que aparece en la novela de Michael Crichton en realidad se trata de ADN de Escherichia Collie que Church había analizado previamente. La segunda es que después de completar su trabajo de doctorado, Church pasó seis meses de 1984 en Biogen, empresa que menciona Crichton en Jurassic Park y que pone como protagonista en Next del 2006. Y el último dato de color interesante es que la esposa de Church se dedica a la biología molecular y tiene un apellido muy familiar para nosotros, ya que se llama Ting Wu o Doctora Wu. Ahora nos toca entender qué es lo que quiere lograr en concreto Colossa, ya que no solo se trata de desextinguir el mamut lanudo. El laboratorio de Church también espera sintetizar el herpesvirus endoteliotrópico del elefante, un virus que infecta y mata a muchos elefantes asiáticos jóvenes, ya que la empresa también anunció que la misión de la compañía era preservar animales en peligro de extinción a través de la tecnología de edición de genes y usar esos mismos animales para remodelar los ecosistemas del Ártico y combatir el cambio climático. En Siberia, entre 180 y 1.400 gigatoneladas de carbono están atrapadas debido a los biomas prehistóricos. El peligro radica en que el permafrost se libere hacia la atmósfera como dióxido de carbono o metano, lo cual sería 30 veces más de lo que produce el efecto invernadero. Ya que el mamut lanudo y el elefante asiático comparten el 99,6% del mismo ADN, Colossal pretende desarrollar una especie sustituta intercambiando suficientes genes claves del mamut en el genoma del elefante asiático. Los rasgos genealógicos claves del mamut incluyen una capa de grasa aislante de 10 centímetros, cinco tipos diferentes de cabello desgreñado y orejas más pequeñas para ayudar al híbrido a tolerar el clima frío. La idea es hacer la técnica de corte y pega llamada CRISPR con otras enzimas de edición para empalmar genes de mamut lanudo en el elefante asiático, secuenciando muestras de ambos para identificar genes clave en ambas especies y promover la diversificación de la población, así evitar cualquier mutación rebelde dentro de la manada de híbridos. Todo esto liderado por la doctora Eriona Haisoli, jefa de ciencias biológicas, quien ya formaba parte de los científicos del Dr. Church desde el año 2015 en la Escuela de Medicina de Harvard. Para la gestación se planea desarrollar úteros artificiales de elefante revestidos con tejido uterino. Lam afirmó que Colossal utilizará tanto células madres pluripotentes inducidas como transferencia nuclear de células somáticas en el proceso. En julio del 2022 la empresa anunció que secuenciaron con éxito todo el genoma del elefante asiático. Esta es la primera vez que el código genético de los mamíferos se secuencia completamente hasta este grado desde que se completó el proyecto genoma humano a principios de la década del 2000. Pero este no es el único gran proyecto de desextinción, ya que ese mismo año anunciaron el proyecto de investigación sobre tilacinos o tigres de Tasmania, con la esperanza de desextinguir esta especie después de casi 100 años utilizando ADN de ratón marsupial de cola gruesa. Colossal planea reintroducir el representante del tilacino en áreas seleccionadas en Tasmania y en toda Australia y afirma que esto reequilibrará los ecosistemas que han sufrido pérdida y degradación de la biodiversidad desde que la especie desapareció. También en 2022 anunciaron que están desarrollando una vacuna contra el herpes virus endoteliotrópico del elefante, algo que lograría estabilizar la población mundial de esta especie. Sumado a que en enero de este año 2023 formaron su grupo de genómica aviar que se dedicará a reconstruir el ADN del pájaro dodo. Dirigido por Beth Zafiro, paleogenetista especialista en animales y plantas de la era de hielo, este grupo de investigación tiene como objetivo crear un híbrido compuesto de rasgos específicos más comúnmente asociados con el dodo, con células germinales primordiales para emparejar su ADN con el genoma de la paloma de Nicobar, el pariente vivo más cercano, planeando reintroducir estos híbridos en sus respectivos entornos. Hasta ahora todas cosas fascinantes que nos hacen sentir la magia de Jurassic Park en la vida real, pero ¿qué hay de la otra cara de la moneda que no estamos viendo? Si algo nos enseñó la película es que siempre hay que tener presente las imprevisibilidades que pueden traer efectos adversos, así como tener en cuenta que tarde o temprano se va a estar trabajando con seres vivos. Empecemos por entender que el código genético de un ser vivo tiene miles de piezas. En las muestras de ADN se pueden llegar a tener cientos de miles de piezas, muchas de ellas repetidas. Sumado a que no hay una referencia de la secuenciación de estos animales extintos como para saber cuál pieza poner ni dónde ponerla. Aparte de que al faltar piezas no hay un 100% de conocimiento de lo que no sabes ni dónde va ni qué es. Entonces, ya de por sí es algo un poco más que complejo. Pensemos que el tilacino se extinguió hace casi 100 años, el dodo hace 400 años y el mamut hace por lo menos 4000 años. Y cada año que pasa, el ADN, por más que se haya conservado en gran parte, se sigue degradando. En cuanto a las opiniones de los paleogenetistas, están bastante divididas. Algunos apoyan la causa por los beneficios en el aumento de la biodiversidad, pero muchos otros creen que toda esta movida es más show que otra cosa. El problema radica en la cercanía de las especies elegidas para rellenar los huecos de las especies extintas, ya que a mayor divergencia evolutiva entre las especies, menor probabilidad de conseguir un resultado cercano al que se desea. Lo que Colossal pretende hacer es ver en qué se diferencian genéticamente los parientes vivos de las especies extintas para ver cuáles son los genes que hacían que esas especies sean lo que eran y qué fue lo que hizo que la evolución terminara con el resultado de la especie más cercana. Pero lo que no se habla es que por más que hayan avances en la tecnología y en las técnicas de ingeniería genética, no quita que los procedimientos no sean del todo éticos. Y esta parte es muy interesante para tener una visión más realista de lo que se nos plantea en Jurassic Park. Primero, que nunca vas a poder recrear al 100% al animal extinto. Segundo, que el contexto del ambiente de ese animal es completamente diferente al que existía antes de extinguirse. Y tercero, es la carencia de aprendizaje social que van a tener esos animales. Ya que al no tener ejemplares adultos que les enseñen a hacer lo que son, solo van a presentar las pautas de acciones fijas en el ADN de cada especie. Pero sin poder aprender lo que le enseñaría una madre. Y sobre todo, qué clase de calidad de vida van a tener todos los animales que vayan creando. Porque hasta lograr el resultado que quieren, esos seres vivos, ante los ojos de quienes los crearon, son simplemente una prueba fallida. Pero dentro de la Junta Asesora Científica de 28 Profesionales de Colossal, encontramos a la profesora emérita en Derecho y Bioética de la Universidad de Wisconsin-Madison, Alta Charo, una de las principales defensoras de la investigación con células madre embrionarias. La gran trayectoria de Charo sirve como garantía pública de que Colossal es estricta en los procedimientos éticos de sus investigaciones, pero sin dejar de ser una estrategia de publicidad de la empresa. Acordémonos que Ingen también pretendió formar una Junta Asesora, empezando por los doctores Grant, Sattler y Malcom, que de haber salido todo bien, ocuparían el mismo rol que los 28 asesores que tiene Colossal. Y no nos olvidemos que en Dominion lo vimos a Malcom ejerciendo como filósofo asesor para Biocin, dando charlas a los jóvenes que empezaban a trabajar en las instalaciones de las Dolomitas. Cuestión que esta empresa, además de mostrarnos cómo sería una Ingen en la vida real hasta en los detalles más pequeños, lleva recaudado más de 150 millones de dólares y se presume que está evaluada en más de 1.500 millones. Todo para lograr frenar la llamada sexta extinción masiva del planeta, la cual se estima que para el año 2100 la Tierra podría perder una cuarta parte de la biodiversidad mundial, mediante procedimientos y objetivos que hasta ahora solo conocíamos gracias a nuestra querida franquicia. Y sé cuál es la pregunta que se les viene a la cabeza. ¿Es posible que en algún momento desextinguen dinosaurios? Y la respuesta es no. Por lo menos por ahora no existen evidencias de que el material genético se conserve durante tanto tiempo y encima sea viable para usarse en este tipo de procedimientos. Aunque quién sabe, quizás la vida encuentre la forma. Pero ahora me gustaría saber, ¿qué opinan de la existencia de esta empresa si creen que está condenada al mismo destino que Ingen? Y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.